TOOOOOOOMAAA Eh, funcionarios por un rango Hazte la vuelta, hazte la vuelta, ay, ay, ay Recicla o rebota Puh, puh, puh Como lleva se me desace Es un cigarro y se va ardiendo Esto es increíble, yo he venido a trabajar a las 4 de la mañana Y fíjate Estamos aquí estos peos Eh, pero es que tú no has visto la que era mi colega, eh Es que yo a las 4 de la mañana he trabajado No, 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 es que te explico la situación Llego, te voy a llamar a los que ya Te voy a llamar a los que ya